No sin antes agradecerles una vez más a las compañeras y compañeros de APA que nos están bancando, que siguen aquí. A los compañeros de la Cacerola que nos ayudaron con el brindis. Yo le voy a pedir al compañero Horacio González que dé el cierre de esta asamblea y nos convoque para febrero-marzo, que es cuando vamos a cumplir los 10 años. Bueno, compañeros y compañeras, brindo por todas las palabras que aquí se han dicho. Fortifican, alientan y trazan nuevos caminos de lucha y de reflexión. Brindo por la libertad de Milagro Sala. Porque los brindis, que son milenarias instituciones, que exigen vinos, copas, rupturas frente a las estufas, frente a las paredes, son juramentos o plegarias. Acá tenemos un pobre micrófono, pero sirve también para decir esclarecimiento efectivo del asesinato de Santiago Maldonado. Esclarecimiento definitivo del asesinato de Recuerda de Hueso. Los pericajes que se hacen en la Argentina son defectuosos. Esclarecimiento de los defectuosos pericajes que se hacen en la Argentina. Salvo la posición y la actuación siempre brisante del equipo de Antropología Forensa. Pero no son exactos los pericajes que dicen que Santiago Maldonado se ahogó y los que dicen que fue asesinado Nisman. No son exactos. Un país, una nación, una memoria pública, no puede vivir bajo la mentira pseudocientífica de estos peritajes. Brindo para que esto se acabe. Brindo para llevarnos a solidaridad a los compañeros del gobierno de Cristina Kirchner que están injustamente encarcelados. Brindo para todos nosotros. Hay también un mensaje de que sepamos extraer de nuestra reflexión crítica y de nuestra conciencia la sabiduría necesaria para saber decir estas cosas cuando corresponde. No siempre las supimos decir. No siempre supimos reaccionar ante el embate catastrófico de este gobierno que no esperábamos. Por eso en este momento que parecería que se abren posibilidades que no sabríamos describir muy bien, pero son posibilidades efectivas, sepamos en cada momento saber definir quiénes son los compañeros que sustentan bajo su conducta, su ética, su capacidad honorífica, su destreza para el combate parlamentario y también para efectivar sus ideas en la calle, junto a todo el resto de los compañeros. Brindo para aquellos, aún sintiéndose estigmatizados, castigados por denuncias infundadas, sometidos a la humillación de jueces indignos de una república, no digamos de la historia argentina, de una república cualquiera, la de Montesquieu o la de Rousseau. Brindo, jueces indignos que no atienden las necesidades básicas de que es lo justo en una nación. Brindo, por lo tanto, aún no olvidándome de muchas cosas, por la presencia de nuestros invitados, por la presencia de todos nosotros, que sustituimos dificultosamente esta reunión asamblearia que es el germen de lo social, lo asambleístico, lo asociativo. Brindo entonces para que no olvidemos, para que sepamos rescatar de nuestra condición honorífica de los militantes el momento adecuado para decir están todas nuestras vidas en duda, están todas nuestras vidas bajo discusión, pero cuando un compañero es encarcelado injustamente, no tengamos ni un minuto de duda para salir a decirlo. Brindo también por ti. Gracias. 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 Gracias.